Hola a todo el mundo, bienvenidos a este nuevo análisis de unidades. Venimos para unidades de Halloween. Y luego también trataremos las refinerías de esta banda, las cuales son menos impresionantes que las unidades. Porque, oh boy, hay unidades muy fuertes aquí. Empecemos con Phil Dragon Grima, que está disfrazado de hombre loba. Grima es una unidad voladora que tiene stars de unidad acorazada. Es la forma de resumir lo que es Grima en este banner. Tiene unas defensas muy impresionantes, con 37, defensa 38, resistencia. Es muy muy lenta, y ya sé lo que piensan las unidades, muy muy lentas. No gusta que te doblen. Grima, no obstante, si bien es cierto que no le va a gustar que le doblen, perfectamente puede salirse con la suya, debido al kit que tiene. Empecemos con el arma, Moonless Breath. La unidad, el arma tiene Distant Counter. En serio, el enemi, y si la unidad está a dos casillas de distancia de un aliado, y lleva un especial de combate, un no uno que, incluso en los noontimes con el que viene, cuando dice, está usando un especial, siempre se... a deals damage to a foe using special, siempre se refiere cuando vais a activar un especial dañino. Nada de pavise, nada de equis o todo eso. Recupera el 30% del máximo HP. Si eso suena de algo, es porque es el arma de Brave Cloud. Tiene el arma de Brave Cloud instalada en un aliento. Ahora, Grima tiene un pequeño, insignificante, inexistente problema, y es que este aliento no tiene... menos uno de cooldown. Con lo que, en condiciones normales, el arco de Cloud es mejor que este aliento, porque el arco de Cloud tiene menos uno de cooldown, con lo que puede activar noontimes eternamente, y luego de cada golpe enemigo, curarse. El arma de Grima no tiene eso, con lo que, en el vacío, comparando el arma de Grima con el arco de Cloud, el arma de Grima es peor. Ya os digo, a Grima eso le importa un pimiento. ¿Por qué? Por su A. Dragon Scale es la versión Power Grip de la A de Grima legendaria. Neutraliza todo el daño efectivo contra voladores, los arcos no le afectan, nada nuevo por aquí. Si el enemigo inicia un combate, que debería ser siempre, o si el enemigo está a 100% de HP, que ¿por qué ibas a hacer una player face con Grima? No deberías hacer mucha player face con Grima, con lo que poco importa en ese caso. Le inflinge al enemigo, menos 6 de ataque, con lo cual Grima gana 6 de defensa y 6 de resistencia, y menos 6 de resistencia, con lo cual Grima gana 6 de ataque. ¡Son muchos de Stagia! Para una unidad que viene con 40 de ataque base, con un arma de 16 de mal, con lo que 56, con ese efecto ya se planta en 62 de ataque, a más 0. 62 de ataque, a más 0, sin super boom ni nada. Sin flor de nada, 62 de ataque, lo cual está bastante bien. Y su bulk, bueno, gana 6 de defensa y 6 de resistencia, con lo que 43 de defensa, 44 de resistencia. Ahora, pero Xavi, ¿se la van a doblar? Pues eventualmente que era... Sí, eso es a lo que iba, porque el arma le importa, porque ser peor que el arma de Cloud le importa poco. Dragon Scale tiene el efecto Breath. Además de hacer eso, 6 de ataque, menos 6 de ataque, menos 6 de resistencia, Grima, cada vez que le peguen, el cooldown le bajan 2, con lo que, Nuntime 2, te pegan, activarás Nuntime, y activarás el Moonless Breath, y te curarás el 30% de tu HP máximo, más el Nuntime. Debo decir que en el Nuntime me parece redundante y todo, porque 30% del máximo de HP es mucho más... Nuntime te va a curar 30% del daño que haces. Si un enemigo tiene 10 de HP, Nuntime te va a curar una caca. El aliento y el arma de Cloud te curan 30% del HP máximo, y eso es una burrada. Lo dije con Cloud, y Grima es lo mismo. Cada vez que le peguéis, se va a curar el 30% del HP máximo. Quitad la Nuntime, poned el de Mumbo para tener más daño, y dejad que el especial os cure. Las flechas nos hacen daño, a Cloud sí le hacen daño, a Cloud le hacen mucho daño las flechas. A Grima no, Grima es inmune a las flechas, y tiene básicamente el shtick de Cloud. Ahora, siguiendo con Cloud, pero, pero Fabi, Cloud es rápido, puedo doblar, Grima no, Grima tiene 17 de speed. Introducing Dragon Air. Ir a dragones, es una habilidad muy buena, legable, para dragones. Si la unidad está más de 50% de HP, y con Grima curándose el 30% de HP, luego de cada combate, lo va a estar siempre. Si el enemigo le inicia el combate a Grima, anula las cosas que evitan que tú dobles, que es, con lo que Wery Fighter, Sturdy Impact, Mirror Impact, y derivados, y la unidad hace un ataque doble garantizado. Más os vale llevar null follow up, porque si no, cualquier dragón con Dragon Air, os va a doblar. Ahora, Dragon Air al principio parece una skill un tanto, ¿Pla? Hasta que os dais cuenta que hay un montón de dragones, que son lentos, y pueden estar interesados en esta skill. Mir sobre todo. Mir sin ir más lejos, tiene un arma que evite que la doblen, y ahora ella se asegura doblar siempre con Dragon Air. Con lo que, es una skill muy valiosa para dragones. Tiki adulta también es muy lenta. Galon tampoco es especialmente rápido. Bantu tampoco es especialmente... Hay muchos dragones lentos. Y Doom también es muy lenta. Cosas como esta... Bueno, y Doom le interesa menos, porque puede llevarme a un Soul Fighter. Pero... El punto es el mismo. Es una skill valiosa para dragones lentos. Es Squid Reposted mejor, exclusivo para dragones. Con lo que muy valiosa la skill. Muy valiosa la skill. Y luego está Goat Dragons, que... ¿Qué tal se va? Para que... Está relleno Goat Dragons. Pero sí, Grima es básicamente Brave Cloud. Solo que, en dragón, y más bestia. Porque Grima no es débil a flechas. Es débil a falchones, por otro lado. Pero sí. Fel Dragon Grima. No os dejéis engañar por esas orejitas de lobita. Es... Muy poderosa. Es muy poderosa. Ahora, Fel Air tiene un problema. Todo este kit tiene un problema. Y creo que eso es lo que voy a decir. Es verde. Falchón in the face. Y se desintegra como si fuese mantequilla. No puedes activar Dragon Air. No puedes activar todo tu kit si te matan de un golpe. No puedes. Pero... Dejando eso de lado... ¿Qué puedo decir? La estoy comparando con Brave Cloud. Es... Una comparación justa. Porque... Si Shhtick es el mismo. Le pegan... Se va a curar. Le vuelves a pegar... ¡Se vuelve a curar! Que... Tú le das las barreras y yo también te doblo. Cloud tiene miedo a las flechas. Grima tiene miedo a la falchón. Es la única diferencia. Bueno, y el color. Y que Grima tiene daño adaptativo. Con lo que sí. The Fel Dragon Grima. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Una unidad de Nemi-Face muy, muy fuerte. Tan solo es con cuidado con las falchones. Pero sí, es... ¡Muy bestia! Es una unidad muy fuerte. Vamos a por el siguiente. El siguiente en la lista es... The Gincia. Nunca supe escribir su nombre. Siempre creía que la H iba entre la S y la E de The Gincia. No, al comienzo. Nunca me acuerdo su nombre. The Gincia tiene el título de la unidad más lenta del juego. Más lento que Arden. Con 14 de velocidad. 45 de ataque. 41 de defensa. 39 de resistencia. Es una coraza con stats de coraza. Podéis ver que Grima es una unidad voladora. The Gincia es coraza. The Gincia tiene más stats por ser coraza. Pero la statline es muy parecida. The Gincia es... Sinceramente... Me parece la unidad más... Débil del banner. Y ni siquiera creo que decir que sea débil sea justo. Porque tiene muy buen bulk. Hablemos de su arma. Su arma es legable. Y tiene Lull Attack Resistencia. En un dragón. ¿Os acordáis de la lanza de Giz? Que era rareza 4 estrellas. Bueno, pues han hecho lo mismo con The Gincia. Solo que The Gincia es de 5 estrellas. Viene también con Sturdy Stance. Para ganar defensa y ataque. Y el efecto guard. Y Slick Fighter. Que cuando veis a esos Skills Fighters me hace mucha gracia. Porque digo... Sacáis más Skills Fighters. Pero son peores que Bolt Fighter y Benchbull Fighter. Las mejores Skills Fighters las sacasteis al comienzo. Por el tema del cooldown. Slick Fighters. La unidad tiene más de 25% de HP. Y el enemigo inicia el combate. Anula todos los debuffos que tenga de Giz? Y la unidad hace un atable ataque doble garantizado. Anular debuffos está muy bien. Pero reducir uno al cooldown para activar especiales está mejor. Con lo que sigue Slick Fighter. Espero que veis a los Fighters. Sturdy Stance es un fodder aceptable. Y Blackfire Breath. El aliento legable con Lull Attack Resistencia 5. Recordad que los Lull Attack Resistencia... Los Lull no pasan de 3. Ese arma llega a 5. Y es legable. Fuera de eso... De Gincea sinceramente no me parece espectacular. Es muy bulky y tiene mucho ataque. Pero cosas así hay a patadas. Lulls... Tiene su uso. Es decir, es innegable que Lull tiene su uso. Pero es que es un arma legable. A cualquier otro... Si os gusta ese Lull se lo podéis dar a cualquier otro dragón mejor que De Gincea. Con lo que... ¿Eh? No es una mala unidad. Pero es un dragón enemy face coraza. Que... A este sí que lo doblan. Grima se puede curar si lo doblan. Tú no. A ti te van a pegar un golpe. Vas a contraatacar. Te van a volver a caer. Y ya estás muerto de quincea. ¿Qué? Debería haber sido el dermode. Personalmente. Ahora sé que no iban a hacerlo. Cuando vi las skills. Se veía que no iba a ser dermode con una skill tier 4. Y con una nueva skill fighter. Pero personalmente me parece la unidad más floja del banner. Y desaconsejo totalmente tirar a rojo. Vamos por la unidad duro. Tiki Ninian. Lo mejor de esta unidad son los blablabla que hace Tiki cuando ataca. Es muy graciosa. Tiki Ninian es... Un poco bla la verdad. Luego de lo fuerte que venía Grima. El resto de los niños se está haciendo un poco bla. Tiki viene con un rally para legar por si la queréis legar. Y con ataque speed push 4 por si queréis legarla. Fuera de eso tiene aerobatics. Que no la mates por aerobatics. Y with everyone. O a la skill de la Tiki legendaria. Que si está junto a alguien gana 5 de defensa y 5 resistencia. Uah. Eso ha sido un mouthful. ¿Qué tiene de especial esta Tiki? Bueno. Tiene de especial su statline. 39 de ataque con super boom. Se plantan 43 y 42 de speed. Dan para la statline ofensiva más alta del juego. Ya hemos destronado a Sinon. El problema es que sí es muy ofensiva. Pero es relativamente frágil. 32 de defensa está bien. Pero 39 de HP y 25 resistencia. Es voladora y no tiene forma de mitigar flechas. Con lo que de una sola flecha la van a desintegrar. El aliento de Tiki. Efectivo contra dragones. Si le da más 3 de ataque. Porque no tenía suficiente ataque con el super boom. No. Si la unidad tiene cualquier buffo. Y os recuerdo que sucede la autobufa. Gana más 6 de ataque y más 6 de velocidad durante el combate. Y también le da el efecto Blade. Pero solo tiene en cuenta la defensa y la resistencia. Y para compensar lo multiplica por 1,5. Eso es malo. Eso es peor que un tomo Blade. Un tomo Blade con más 6 a todos los stats. Gana 6, 12, 18, 24 stats. Tiki con más 6 a defensa y más 6 a resistencia. Lo multiplica por 1,5. Y se vuelve en 9, 9. Con lo que gana 18. Por el efecto Blade. Y si, pero Fabi. El arma le está dando 6 de ataque y 6 de Spear. Se pone también en 24. Si, es cierto. Es cierto. Pero estamos usando un buffo de 6. Si nos vamos a un buffo de 7. Jhon Attack y Azura te baila. Es 7, 14, 21, 22. Tiki con buffos de 7 se quedan 10,5. Y el juego siempre trunca a la baja. Con que es 20. Con el arma sube 26. Con lo que sí. A Tiki le habría salido más a cuenta que su arma fuese Blade pura y dura. Que no un Blade a 2 stats. Es más fácil de activar. Es más fácil de activar con tu mobile porque solo te pide 2 stats. Pero el potencial máximo es más bajo. Luego. Tiki será un Tomo Blade. Pero es un Tomo Blade a melee. No tiene apenas enemy face. Es muy squishy. Muy squishy no. Pero es bastante squishy. Por mucho que sea azul una falchón la derrita también como mantequilla. Y los arcos ni hablemos. Tiki le tiene pavor a los arcos. No tiene nada para parar arcos. No tiene el bull para sobrevivir a un arco. Lo único que tiene en su defensa es la velocidad. Para evitar que la doblen. Pero un arco brave. Hola. Me llamo Lifelif de la Villa de la Hoja. Aquí te vengo con mi main servo. Y adiós Tiki. Tiki no puede usar Galeforce siendo un dragón. Con lo que incluso en eso está limitada. Eh... Supongo que su mejor build sería Vantage Distant Counter. A la que entre en rango de Vantage a hacer mucho daño. Pero sinceramente... La Evatime existe. Y la Evatime va a hacer mejor ese trabajo de ser Melee Blade. Su habilidad de armónica está bien. Te permite bailar a cualquier unidad. Incluso a Dancer. Siempre y cuando sean de Fire Emblem 7 o Fire Emblem 3. Fire Emblem 3 solo tiene una Dancer. Con lo que está muy limitado. Lo de bailar a Dancer. Sí, puede bailar a cualquier unidad de esos dos juegos. Pero si lo que quieres es bailar a una Dancer. Está muy capada. Con lo que... Es mejor que de Gincia. Es mejor que de Gincia. Tiene una Player Face muy temible. Perder con mucho cuidado. Porque si no mata al enemigo. Muere. Es... Frágil. Tiki es frágil. Ser volador. Y ser... Ser Devil Arcos. Y ser Devil of Alchons. Nunca es bueno. Por mucho que seas azul. Eh... No es bueno. Es decir... Hola, la falchona es roja. Hola, me llamo Julia. Hola, me llamo Julia Legendaria. Julia Legendaria es azul. Eh... No vas a tanquear una Julia Legendaria con 25 de resistencia siendo un dragón. Ni de casualidad. Con lo que sí. Mucho cuidado con Tiki. Tiene una muy muy buena Player Face. Pero su enemy face es muy cuestionable. Con lo que ojito con la Tiki. Porque no... No es especialmente poderosa. En manos del jugador lo puede ser por el tema de la Player Face. En temas de la EA simplemente cuando sea enemy face pegadlo un golpe y se desintegra. No dejéis que os inicie. No dejéis que os inicie. Os puede doler mucho. Os puede doler mucho si Tiki os inicia. Tiki desintegra de Ginzea. Tiki desintegraría de Ginzea. Y para terminar hablemos de la unidad más poderosa del banner y probablemente... La unidad más poderosa de todo el juego. Y es el de Mota 4 estrellas. ¡Zenei! ¡Zenei está roto, 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 está OP as fuck! ¿Sabes? ¿Cómo puede una unidad que tiene 30 de ataque, 34 de split, 25 de defensa y 30 de resistencia estar OP? ¿Qué stats acabas de decir? ¡Zenei no tiene esos stats! ¡Zenei solo tiene un stat HP! ¡El resto de stats los copia de sus aliados! Dejadme que os ponga un ejemplo. Acabais de decir que Zenei tiene 30 de ataque, 34 de velocidad, 25 de defensa, 30 de resistencia, ¿verdad? ¡Eso no es cierto! Yo no sé dónde estás mirando. Zenei tiene 45 de ataque como de Ginzea, 41 de defensa como de Ginzea, 39 de resistencia como de Ginzea y 42 de speed como Tiki. Solo con unidades de este banner. Y de Ginzea de hecho es un ejemplo un poco pobre porque su arma es de 14 de might. Porque las armas también incluyen el might. Vamos a suponer por un segundo que el arma de de Ginzea fuese de 16 de might, ¿de acuerdo? De Ginzea tiene 45 de ataque, con un arma de 14 de might se planta en 59. Con si fuese de 16 de might se planta en 61 de ataque. Muy bien, muy respetable. He dicho que de Ginzea tiene 61 de ataque. Oh, perdón. Zenei tiene 61 de ataque. El arma de Zenei. Lo que hace es... Todos los aliados que haya a dos que hacías a su alrededor. Zenei mira el stat. Los stats de esas unidades. ¿Quién tiene los stats más altos en cada uno? Tú tienes esto, tú tienes... Vale, pues estos son mis stats ahora. Y se queda tan pancho. El tema de Zenei... Zenei es un dragón divino. O sea, poca broma con Zenei. Zenei no es un Hu. Zenei es un dragón divino como Tiki. Que renunció a ser dragón. Y a ese dedica a transformarse en otras personas. El traje de bufón de Joker le viene aquí pintado porque es un prankster. Literalmente se puede convertir en cualquier persona. En los juegos, literalmente, se transforma en tus unidades. Que tenéis a un Chris Super OP. Se convierte en Chris Super OP. Aquí está más roto todavía. Porque no copia los stats de una unidad. Porque... Ah, bueno, si se copia en The Game Show le queda el punto débil de que es lento. Ah, perdona. Deja que coja la speed de Tiki también, ¿vale? Y eso es lo que le hace Roto. En el peor de los casos... Sí, bueno, en el peor de los casos Chan es muy débil. Si no hay nadie a su alrededor es muy débil. Pero si hay una sola persona le va a copiar todos los stats. ¿Os mola mi Marth? Dejad que os saque una foto de mi Marth legendario. ¿Os mola mi Marth? Está guapo, ¿verdad? Chané al lado de Marth tiene exactamente esos stats. A más cero. A nivel uno. Bueno, vale. A nivel uno no porque el HP no lo copia. Lo cual da para un caso curioso porque Chané neutro con su arma tiene 52 de HP. Y esa es exactamente la HP que tiene Marth con lo que sería una copia idéntica. Ahora, pero Zavi. Tu Marth tiene una resistencia un tanto. Blah, al menos aunque sea tiene un punto de... Oh my... What the fuck es esa Lachesis con 48 de resistencia. Sí, sí. Con lo que aquí veis a mi hermoso Chané. Con el ataque de mi Marth legendario más 10 con 15 flores y apoyo de invocador. Con su misma velocidad. Con su misma defensa. Pero con la defensa de esta hermosísima Lachesis. ¿Qué se puede optimizar más? Porque puedo ponerle Fortress Defense en A, Fortress Defense en sello. Y entonces se planta el 55 de resistencia. ¿Tengo que seguir explicando por qué Chané está roto? ¿Tengo que seguir explicando por qué Chané está roto? Chané perfectamente puede pasar los 300 de BST. Cogiendo stats de otros personajes. Puede pasar los 300 de BST. Ahí han puesto una foto en Reddit bien bonita. Un equipo de Brave Vedelgard. Brave Vedelgard puede tener 79 de ataque. Duo Violet. 62 de Speed. Y un Gatrie. Creo que eran 52 de defensa y 51 de resistencia. No me acuerdo. Chané. Más 0. 52 de HP. 79 de ataque. 62 de velocidad. 52 de defensa. 51 de resistencia. En un tomo gris. Gris se pasa por el forro, el triángulo de armas. Y Chané tendría esos stats. Es así de absurdo. Estúpido. Chané está rotísimo. Ahora, Chané no es invencible. Chané tiene pequeños problemitas. Uno. Su arma está destinada únicamente a cambiar los stats. No gana ningún efecto adicional. No le hace falta. No le hace falta tampoco. Y el otro problema es que tiene sí o sí que estar junto a alguien. Y eso hace que pueda ser un poco delicado de utilizar en Aether Rides. Y digo Aether Rides porque solo en Aether porque el resto de modos está roto. Y es Lange. Si intentáis usar a Chané de Omnitank y os viene alguien con Lange, os puede separar del equipo. Y entonces Chané pierde todos sus stats y se desinfla. Y es en sí su único punto débil. Lange. Bramimon. Bramimon se lo pasa por el forro. Bramimon anula los stats que te dan los compañeros. Los stats que está obteniendo Chané son de su arma. Bramimon no para a Chané. Chané, diga a la Bramimon. Hace un buen día, ¿verdad? Tenía entendido que eras el mejor Tomo Gris del juego. Aquí llegan las nuevas generaciones, viejo. Tirad por Chané. No lo digo ni en broma. No bromearía con algo tan en bestia. Tan serio. Sacad un Chané de 4 estrellas. Subidlo a 5 estrellas. No necesitáis nada más. No importa el boom o el bane. Le da absolutamente igual. Idealmente será más HP. En el peor de los casos sería menos HP. Cazad un mango si hace falta de hacerlo más HP. Dadle una Dracoflor. Solo una. Porque la primera Dracoflor será la de HP. Ya tenéis a Chané optimizado. Chané es brutalmente bueno. Build para Chané. Por si alguien quiere usar a Chané. Daré por seguro que yo voy a tirar para sacar un Chané. Tenéis por seguro. Lo digo 100% en serio. En la A queréis close counter. No le importan los stars. Chané no tiene utilidad para los stars porque se va a estar robando los compañeros. Queréis close counter para que pueda atacar tanto a distancia como melee y reventar todo lo que haya a su alrededor. En la B queréis o null follow up o null se disrupt dependiendo de lo que se os antoje. Null follow up sirve para parar a todos los bastones que os podéis encontrar en other raids. Principalmente en temporada de anima. En null 6 wrap. Perdón. Eso es null 6 wrap para parar bastones. Para parar fire sweeps. Y matarlos a todos con el close counter. La C es flexible. Y viene con una bastante buena igualmente. Infantry Hexblade. No es lo más valioso del mundo. Chané no se beneficia de eso. Pero si por cualquier cosa algún compañero tiene que atacar. Le estás dando al compañero dos ataques, dos de velocidad y daño adaptativo. Lo cual. No es lo más valioso del mundo. Es cierto. Pero tiene su utilidad Nietzsche. Con lo que. Si queréis ir muy a lo bestia le podéis poner pulse smoke si lo tenéis. Para ETA raids. Si esa no es una opción. Dejadlo Infantry Hexblade. Es. Es Nietzsche. Es cierto. No es. Él no lo utiliza bien. Pero su equipo. Y Chané va a querer tener siempre gente cerca. Le puede dar muy buen uso. Porque es verdad. ¿Recordáis de mi Marti y de Milagresis que atacan por físico? ¿Verdad? Bueno. Ahora sí. Si aparece. Yo que sé. Grima. Ahora le puedo pegar por magia con Marti. Me da la gana. O es que me aparece. Una unidad azul. Con. Triadepto. Y tomo cuervos. Un Daraen. Un Daraen. Un Daraen. Es el único que se me ocurre que puede venir. Que tiene muy buena defensa. El Aquesis. Bueno. A lo mejor le cuesta un poco por el tema de que tiene buena defensa. No lo tendría porque triadepto. Jaja. Pero ahora le puedo pegar por resistencia. Que eso es tan a sobre. Por lo que sí. Tiene su utilidad. En resumidas cuentas. Tirad por Chané. Muy en serio. Tirad por Chané. Tirad por Chané. Chané está roto. Chané está roto. Chané es imposible hacerle power creep. Porque cuando saquen unidades con stats más altos. Chané se va a robar esos stats. Claro que sí. Consiguiéndose un Chané. Solo uno. Uno. Es el Focus de cuatro. Consiguiéndose un Chané. Es la mejor unidad del juego. No hay más. Es la mejor unidad del juego. Chané es la mejor unidad del juego. Ahora mismo. Y para terminar. Ena. La unidad bonus. La unidad bonus de coliseo. La unidad premio de la tormenta. Ena es básicamente tiki adulta de generación 5. Y con eso quiero decir. Ena es básicamente tiki adulta. Pero tiene resistencia. Ahora. Su arma. No es la de de Gincia. Tristemente. Si su arma fuese el Lul. Estaría muy bien poder legar el Lul a los dragones. Sin tener que matar de Gincias. Pero no. El arma que le han dado es el tenedor de Narcian. Con lo que el tenedor de Narcian. Ahora está disponible para dragones. Es valioso. No está mal. Pero. Meh. Meh. Ena viene con un nexo. Con trocar. Y realmente no tiene gran foder. Otra mala noticia con Ena. Es que. Tiene 179 de BST. Si queréis usarla en coliseo puede llegar a 180. Hay un problema con eso. Necesita super boom en speed. Tiene 23 de speed. Si queréis usarla en el coliseo tenéis que malgastar el boom Bane. Para subirle el Bane a 180. No me voy a enrollar más. Ena no vale la pena. Si os gusta adelante tirad. Es decir. Es Tiga Bulta. Es Bantu. Funcionará bien. Pero en coliseo tienes el problema de que no quieres hacerla más speed. O bueno. Si os conformáis con el Bane de 175. Aunque sin arma personal se va a seguir desinflando. Es una posición incómoda. Ena puede funcionar en coliseo si le dais bueno en speed. Y sinceramente. Existe flame emperor que también es mediocre. Pero al menos da más puntos con lo que... Es floja. Ena es floja. No es mala. No es mala. Pero tiene poca utilidad real. En conclusión del Banner. Conseguidos un chané. Y fuera de eso pues... Robin está muy muy cheta. De Gincia es totalmente ignorable. No tiréis a rojo. Y Tiki es cuestionable. Con lo que... Tirada gris. En serio. Tirada gris. Conseguidos un chané. Eso es mola. Felwagun. Rima con ojejitas de lobito. Puede ser a por ella. Grima está también muy muy cheta. No tanto como chané. Pero también está muy muy cheta. Vamos pues a las refinerías. Las refinerías. Esta tanda no es espectacular. Hay cosas buenas. Pero... Sí. No hay nada muy espectacular. Empecemos con Sayas y Alvis. Que tienen la misma refinería. Al inicio del turno. Menos 5 ataque. Menos 5 resistencia. A los enemigos se usan un radio. De 3 columnas. Y 3 filas. Es un ploy. De más rango. Que afecta a 2 stats. Y bueno. Y no hace ningún cheque a resistencia. Con lo que el efecto base está bien. Es un debuff de muy buen rango. Ataque y resistencia. No es la última maravilla del mundo. Pero es pasable. Y luego tiene el efecto blade a la inversa. Cuantos más delusos tenga el enemigo. Más daño gana Alvis. Con lo que 5 de ataque y 5 resistencia menos. Bueno. Alvis ya ha ganado 10 de daño por la cara. Eso me trae recuerdos de cuando usaba mi equipo llamado Ploy de Planet. Que llevaba a Catria Conejita. A Alvis y a Gunther. Alvis ahora tiene aún más sinergia que antes con Gunther. Porque ambos buscan lo mismo. Debuffar al enemigo y hacerlo explotar con el efecto del arma. Es un efecto aceptable. No es nada genial. Es simplemente aceptable. Está bien. No va a ayudar a Alvis a destacar. Ni a Saiyans tampoco. Pero no es un efecto nefasto. Hay cosas peores. Como el Refine de Efi. El Refine de Efi es muy malo. Al inicio del ataque. Si la unidad tiene el HP superior a 50%. Obtienes 6 de ataque durante el combate. Vale. Tienes 2. Está sano. No vamos al efecto. Durante el primer combate de la unidad. Ya sea en el turno del jugador o en el turno del enemigo. Infringe ataque y defensa menos 5 al rival. Y anula los buffos de ataque y defensa de sus habilidades. Anula los buffos. Lul attack defense 5. Eso es malo, ¿sabes? Eso es malo porque solo afecta al primer enemigo contra el que lucha en cada turno. Ahora, salvo que de algún modo queráis hacerla funcionar con Gale Force. En Player Phase esto os da bastante igual. Si lleva a Gale Force contra el segundo enemigo, ese Refine ya no se activa. Y en Enemy Phase es más sangrante. Porque si queréis que Efi tanquea a muchos enemigos. Ese efecto solo se activa contra un enemigo. El primero. Deja a Efi tanqueando. Mata a un enemigo. Viene un enemigo. Se pelean. Efi lo mata quizás. Es todo guay. Viene otro enemigo. Oh, ya no tengo refinería. Me he quedado sin refinería. Me la ha comido como el pastel de cumpleaños, Efi. Sí. Esa refinería es muy mala. Efi tiene una refinería atroz. Al lado de la de Alvis y la de Sayas. La refinería de Efi es... Dando una Brave Lance. Le irá mejor con una Brave Lance que no con esa cosa que le han dado. Dios, no puedo creerme esto. Pero cabe la posibilidad de que ahora Gwendolyn sea objetivamente mejor que Efi. Porque sí, Gwendolyn tiene unos stars como la shit. Pero al menos el arma de Gwendolyn es útil. El arma de Efi no lo es. El arma de Efi es muy mala. Muy mala. No es totalmente inútil. Pero es muy mala. A no ser que solo querés luchar contra un enemigo por turno. Buena suerte haciendo eso en el EmiFace. Con lo que sí, el arma de Efi es... Muy mala. No tengo nada más que decir. El arma de Efi es muy mala. El arma base está bien. Pero la refinería es malísima. La parte refinada es malísima. Tener un Lul está muy bien. Pero que solo dure contra un enemigo. Guay. Tenemos una lanza legable que tiene un Lul permanente. El arma de Gwendolyn tiene este mismo efecto del Lul. Y lo único requisito es estar solo. Y lo tiene contra todos los enemigos. Y no, el arma de Efi es peor que eso. Con lo que sí, Efi... Horrible el arma. El refinería de Efi es horrible. Vamos con Rajat. Tengo dos Rajats Pity Breaker. Que no sé qué hacer con ellas. Y creo que van a seguir muertas de asco. Eficaz contra caballería. Inflinge velocidad más 5. Resistencia más 5. Los enemigos en un radio de dos casillas. Luego del combate. ¿Vale? Eres una daga mágica. Matas caballos. Y debufas. Tras un ataque. Si la unidad actúa. Inflinge Death Blow 3 al rival. Y a todos los enemigos. Dos casillas. Death Blow literalmente. Y además. Inflinge el efecto de Flash. O del Camden. O del Bastón Candelabro. Es básicamente Kempf. El arma de Kempf. Pero Rajat la utiliza peor. Me explico. Kempf se suele utilizar en Aetherite Defensa. Como Frontliner. Se tira por el enemigo. Hace el launch. Y ahora el enemigo que está aislado. Ya no puede contraatacar. Para que tus personajes lo maten. Y si Kempf ha activado Gelforce. Pues puede pegarle a alguien de gratis. Porque les ha bajado el HP. Por el efecto de su arma. Y están con Flash. Con lo que no pueden contraatacarle. Es nasty. No es súper común. Pero es un buen combo. Que puede funcionar en Aetherite Defensa. Rajat. No puede llevar launch. Rajat no tiene movilidad de caballería. Y Rajat no puede hacer. The Frontline. Con lo que. El efecto en sí está bien. Pero Rajat no es la. Candidata ideal para usarlo. Con lo que queda en algo. Mediocre. Pongamos por ejemplo a Clarice. Clarice también tiene el efecto de que. De que hace daño a todos los enemigos con el arma. El tema es que Clarice tiene algo más útil. El Firesweep. Rajat tiene que tirar esto. Que no le maten. Y entonces empieza el festival. Clarice tiene algo parecido. Pero a Clarice no la podéis matar. Porque el enemigo no puede contraatacar a Clarice. Algo así tan insignificante. Cambiarle el Flash por el enemigo no puede contraatacar. Y habría hecho más útil este Refine. Es mediocre. Es mediocre. No puedo creerme que vaya a decir esto. Pero de los Refines que hemos visto hasta ahora. De esta tanda. El mejor es el de Alvis. El de Alvis no era especialmente bueno. Era útil. Estos dos. No ayudan al personaje. Vale pues. He dejado lo mejor para el final. El Refine de Sigurd. Que también puede usar Salif. El Refine de Sigurd lo resumiría como. Aburrido pero práctico. Turfing divina. Más tres de resistencia. Al inicio del ataque. Al inicio del combate. Si la unidad tiene más del 50% del HP. Ganas 5 de ataque y 5 de defensa durante el combate. Y además. Si te enfrentas a un mago. Pues mitigas el daño. Yada yada. Eso es lo típico de Sigurd. Ese último efecto sigue de la base. ¡Trufinería! Si la unidad sigue teniendo el 50% del HP. Ganas 5 más de ataque. Y 5 más de defensa. Digo más. Porque el efecto base también son 5 y 5. Y. Esa es la parte importante. Esa es la parte donde. Tras ya tendrá que haber tomado apuntes. Obtiene un ataque doble garantizado. Da igual si es player face. Da igual si es enemy face. Si estás a más de 50% de HP. Ataque doble garantizado. ¡Ey! ¡Ey Hrith! Me mola eso de que. Te puedas tirar a por alguien y le dobles garantizado. Para jugar en este red defensa. Y si te atacan también puedas hacerlo. Mi hijo Salif solo lo sabe hacer en enemy face. ¡Te voy a copiar! ¿Vale Hrith? Te voy a copiar. Y luego le prestaré mi espada a mi hijo. Para que aprenda a hacer esto. Seagord ahora básicamente se une a. Caballería Frontliner de Eterraix. Puede usar Lange. Tiene un ataque doble garantizado con el arma. Gana 10 de defensa y 10 de ataque. Y bueno. Heavy Blade Galeforce no está fuera del reino de las posibilidades. ¡Está ganando 10 de ataque! Con lo que. No es el refine más revolucionario del mundo. Pero es bueno. Es decir. Vas a doblar 100. Y bueno vale. No solo update y cosas así te paran. Pero vas a doblar siempre. Eso te da facilidad para activar Galeforce. Puedes hacer con vos con Lange. Lo único que le falta para ser mejor que Eliwood. Sería que es que el hecho de que a Eliwood no le puedan doblar. A Sigurd sí. Pero es que nuevamente. El refine de Durandal es absurdo. El refine de Durandal es absurdo. Tierfing Divina no es mejor que Durandal. Pero si no os gusta a Eliwood o no tenéis a Eliwood y os gusta mucho a Sigurd. Sigurd ahora básicamente puede hacer lo mismo que Eliwood y Hrid. Y eso es un... Ha pasado de no tener un niché relevante a tener una opción. Seliph, que también puede usar este arma. Ahora tiene player face. Ahora si queréis podéis usar a Seliph en la player face porque va a doblar garantizado. Da igual que no tenga speed. Esto le da el doble garantizado. ¿Sobre qué arma cogerse la Tierfing Divina o la Tierfing Normal? Siento que son lo bastante diferentes como para que ambas tengan sus méritos. La Tierfing Normal es más para chisear con Milagro Venganza. Entonces te tiran Pulse Smoke y te jodiste vivo porque ya no lo vas a activar. Mientras que la Tierfing Divina es más para combate generalista. Con lo que son lo bastante diferentes como para que ambas tengan sus méritos. Personalmente yo le dejaría la Tierfing Divina a Sigurd y dejaría a Seliph con la Tierfing Normal de Milagro. Porque para espadas generalistas haya patadas y Seliph no brillará con el refén de Sigurd. Puede usarlo bien, le va a dar buen uso, pero no brillará con el y que el de Tierfing Normal le da un niche prácticamente único. Gel también puede hacerlo, pero prácticamente único. Con lo que Seliph puede usarlo y lo usará bien. Pero yo le dejaría el refén normal, salvo para casos concretos, salvo para... Es decir, le dejaría el refén normal para cuando queráis hacer Milagro Cheese. Y si queréis usarlo de generalista donde no brillará tanto, ponedle este. Sigurd, Sigurd está encantado con este refén. Tiene un bulk de la leche. Si le pegan por magia, tiene todo lo que le hace falta para mitigar magia. Ya no tiene que debatirse llevar Quick Repose o no, porque va a doblar garantizado. Diablos, incluso llevar Distant Counter puede rentarlo, porque ataque doble garantizado. Yo no lo llevaría con Distant Counter, yo me centraría en su faceta de que ahora puede usar muy bien Gale Force. Y abusaría de ello. ¿Ataque Defensa solo en A? ¿Esto? Ya son 17 de ataque y 17 de defensa. Perfectamente puede usar Gale Force Launch. Y doblar garantizado con esto, con lo que Sigurd, el ganador absoluto de esta tanda. Segundo lugar para Alvis y Sayas. Tercer lugar bastante atrás. Rayati en el fondo del todo está F, que le han dado un refén malísimo. Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente análisis de unidades, hasta la próxima.